Hemos limpiado las conchas, que son las almejas, los vecillones. Hemos cortado la sepia, bien cortadita y pequeñita, para que se encontrara bien repartida. Después se fríen, se ponen en la sartén aceite, se fríen los escamerlans y las gambas, o los langostinos en su casa. Una vez fritos, se retiran y se sofríe toda la verdura. Se sofríen las acachofas, se sofríe el pimiento, y después se retiran y se pone la cebolla, que yo lo he hecho al revés, pero es igual. Se sofríe la cebolla y después se añade el tomate. Después se añade la sepia, bien cortadita, y se deja rehogar con el sofrito. Se le añade toda la verdura que hay que añadirle, y se ponen los animalitos que hay. Entonces, los mejillones y las almejas. Entonces ya cuando ya se echa el caldito, se le añade, cuando hierve, el arroz. Se rectifica antes de sal, porque si no después el arroz no admite la sal, tiene que estar ya en el caldo. Se pone el arroz y se deja cocer 20 minutos. Son 18 minutos de cocción y 2 de reposo. Se tapa el arroz. Una vez hecho esto, se destapa. Porque quiera que te cargues. Claro. Y ya está hecha la paella. Se pone su acachofita, su cosita. Aquí no hay más trampa. Gracias.